Atendiendo las quejas ante los presos de los centros carcelarios de Valledupar, la directora regional del INPEC realizó visitas de inspección a la cárcel judicial y la trama Cuba. Con una comisión, la directora regional del INPEC, María Alexandra Forero, realizó una visita a las cárceles La Trama Cuba y la judicial de Valledupar ante la serie de quejas que ha recibido por parte de la población carcelaria. En la cárcel de alta y mediana seguridad, un grupo de internados realizó una huelga de hambre para reclamar mejores atenciones en la alimentación y medicamentos. Respecto a la judicial, hay muchas quejas contra el área de jurídica por los supuestos peajes que hay que pagar para que el jefe de esa oficina cumpla con sus funciones y no dilate las diligencias que por ley corresponde hacer. La directora regional del INPEC solicitó cambio en la dirección jurídica de la judicial. Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Chámanos. 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques ¡Gracias!